Donde Donald Trump ha sido elegido presidente, va a asumir allí el próximo 20 de enero, pero ya está designando a quienes van a formar parte de su gabinete cargos importantes que, bueno, por ser Estados Unidos una potencia mundial, pueden llegar a tener repercusiones en otros países, también en el nuestro. Uno de los designados es Marco Rubio, un senador por Florida que, bueno, tiene cosas para analizar y lo vamos a hacer con nuestro compañero José Moyano. Gracias, José. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Gracias por invitarlo otra vez. No, no, al contrario. Gracias. ¿Qué se puede decir de don Marco Rubio? Don Marco Rubio. Bien. Primero hay que explicar qué es el puesto que va a ocupar. Sí, claro. En el gabinete de Donald Trump, el señor Marco Rubio va a ocupar el cargo de secretario de Estado. Para los que nos están escuchando, en Estados Unidos el secretario de Estado es más o menos el equivalente en Argentina del canciller. Es la persona que va a estar encargada de llevar adelante las relaciones exteriores de los Estados Unidos de América. Hay una pequeña diferencia que tiene la Secretaría de Estado autonomía del Poder Ejecutivo Nacional. O sea, el secretario de Estado en Norteamérica tiene mucha autonomía de acción con respecto al Poder Ejecutivo Nacional. A diferencia de la cancillería, que es, podríamos decir, el brazo exterior del Poder Ejecutivo Nacional. Esa diferencia es clave porque eso hace que el secretario de Estado norteamericano sea una figura importante a nivel global. Ejemplos. Henry Kissinger fue el secretario de Estado de Nixon. Alexander Haig, el que nos tocó a nosotros durante la Guerra de Malvinas. Condoleza Rice, Hillary Clinton. No fueron presidentes, pero fueron secretarios de Estado y tuvieron muchísima impronte en la política internacional. Donald Trump eligió a Marco Rubio, que le vamos a pedir al Ale si no nos puede compartir la foto del caballero. Ya después la vamos a colocar allí en cámara. Es el senador republicano por el Estado de Florida. Y cumple algunas características que las vamos a mencionar. Es miembro de lo que se llama la Comunidad Cubana del Exilio. Él nació en el año 71, allí en el Estado de Florida, hijo de exiliados cubanos, pertenece al Partido Republicano, de religión mormona, con una fuerte visión, ahí lo vemos en imagen, muy joven. Sí, joven. Muy joven. Muy joven. Fue adversario de Donald Trump en la campaña del 2016. O sea, dentro de la interna del Partido Republicano, fue un adversario en las internas a la presidencial del 2016. Trump le ganó. Y Marco Rubio, es importante, vamos a ver cuál es la visión de mundo que tiene Donald Trump y cuál es la visión de mundo que tiene Marco Rubio y por qué se han ensamblado estas dos piezas. Y podemos decir Trump más Rubio. Donald Trump tiene una visión internacional que es asumir el papel estratégico de los Estados Unidos de América. Venimos de una historia que podríamos ponerle fecha de inicio del año 91, la década de los 90, en la cual Estados Unidos se pensó, se percibió a sí mismo como una potencia de hegemonía global. Y a través de los acuerdos de libre comercio, del intervencionismo militar y de la expansión comercial, se fue posicionando a lo largo de la década de los 90 y principios de los 2000, como la potencia de hegemonía global. Ahí tenemos a Bill Clinton, Bush padre, Bush hijo, Barack Obama. Y Donald Trump es la personalidad que representa el tiempo del retraimiento americano. Que no significa debilitamiento americano, no nos confundamos. ¿Cuál es el pensamiento de Donald Trump? El mundo ya tiene otras potencias que están peleando la hegemonía. Rusia en su región, China en su región, India en su región. Estados Unidos tiene su región, y ahí es donde viene la importancia de Marco Rubio, que es el continente americano. La concepción americanista, entre mil comillas, de los Estados Unidos, asumir que el continente americano es el espacio de proyección del poder estadounidense, y no es la palabra ceder, pero aceptar a nivel geopolítico que el mundo ya tiene otras potencias en el orden mundial que se viene. Y Marco Rubio es una persona que tiene en su ideario este americanismo que es estadounidense, que es la famosa frase América para los americanos. Monroe. La doctrina Monroe. Marco Rubio dice, América para los americanos es un ferviente anti-China, un ferviente anti-Rusia, va a tener una política exterior seguramente orientada a mantener las inversiones chinas fuera de Sudamérica, la presencia militar rusa fuera del Caribe, bien con la concepción, a ver, no nos engañemos, no es que Marco Rubio piensa, esos regímenes son totalitarios, los queremos afuera porque somos democráticos. La concepción que hay detrás es, América es el área de esfera de proyección del poder estadounidense, nadie se mete acá. Como Donald Trump piensa, nosotros no nos metemos tampoco en Ucrania, por ejemplo. Y ahí entra en cuestión su vida personal. Marco Rubio, si ustedes se fijan en las elecciones, el estado de Florida, que es uno de los más poblados por latinos, ha sido un estado que ganó Donald Trump. Sí, se convirtió en un bastión de Trump. Y ahí tiene la importancia el rol de Rubio dentro de la política estadounidense porque él es el que coordina básicamente todo lo que se llama el Lobby Cubano de Miami, que es la comunidad cubana del exilio, que ya es una estructura de poder en Florida, que le ha hecho un gran favor a Donald Trump en esta última elección, apoyando su candidatura. Y bueno, muchos hablan de una devolución de favores con este cargo, pero es una persona con una fuerte visión, obviamente anticastrista, por el origen personal de su familia, pero más allá de anticastrista, antichavista, antimadurista, lo importante es que tiene una visión del hemisferio americano como área de progresión del poder estadounidense, independientemente de si hablamos de regímenes chavistas o no. Es América como continente. Y es importante porque eso se alinea con la visión de la general Laura Richardson, que ya estuvo por estas latitudes, se acomoda con la visión hemisférica de Marco Rubio y se acomoda con la visión estratégica de Donald Trump de nuestra área de proyección territorial. Es el continente americano y el nuevo orden mundial que se le acerca, que va a suceder al que heredamos de la década del 90, es un orden mundial más repartido con otras potencias. Pero lo importante es que el continente americano queda como el eje de agenda de los Estados Unidos de la próxima gestión. José, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Cristiano? En esto que mencionás vos recién, que hacías referencia, cubano, de Florida, donde hay mayor cantidad de latinos, me hace vincularlo con lo que es la inmigración, por un lado, y cómo queda conectado la presencia de Rubio en el gobierno de los Estados Unidos con nuestra realidad de Argentina y también con la realidad de toda la otra parte de América. ¿Va a haber una posibilidad de mayor cercanía con Estados Unidos? ¿Hay algún plan detrás? Está buena la observación porque hay entusiasmo desde el Poder Ejecutivo Nacional con la designación de Marco Rubio como secretario de Estado. Hay una, podríamos decir, una cosmovisión, una afinidad en valores. Hubo un festejo por el compartir valores, los valores conservadores de Marco Rubio desde el Poder Ejecutivo Nacional. El presidente Javier Milay está viajando a Estados Unidos para participar de la cumbre conservadora que se va a hacer allí en Estados Unidos. Marco Rubio tiene, bueno, pertenece al credo mormón, tiene una visión de lo que son los valores cristianos muy marcada y también como ordenadora de una política exterior. Eso es lo importante. Uno puede tener el credo personal, pero el credo personal de Rubio ordena su política exterior. Perdón, José, con los particularismos que hace la pertenencia y la fe a la iglesia de los santos de los últimos días, como es la iglesia mormona. Exactamente. Y con todos los roces geopolíticos. No vamos a decir de doctrina, de valores, de fe. Los roces geopolíticos que ha implicado justamente la operación geopolítica de Estados Unidos a través... Recordemos que hay geopolítica detrás de la religión. Hay geopolítica detrás del credo. Y hay una afinidad muy grande entre esa cosmovisión religiosa que tiene Marco Rubio con su comunidad cubana de Florida, mormón, etcétera, con, por ejemplo, la cosmovisión que tiene Jair Bolsonaro, que también se apoyó mucho en la teología como ordenador geopolítico. Donald Trump también le da una impronta teológica, podríamos decir hasta redentorista, a su política exterior. Hay una afinidad de ideología, valores, concepciones de la fe, el mundo, que nos pone a la Argentina, al Poder Ejecutivo Nacional, en un sentido de alineamiento ideológico. La designación de Gerardo Bertain como canciller de Argentina también va con esta línea. Es una persona bien alineada con estas posturas ideológicas y religiosas. Y bueno, y justamente con esto hay dos imágenes. La imagen del redentorismo. Realmente hay una convicción ideológica de que se está creando un eje contra el mal. Y después la visión del interés económico argentino. Están buscando crear un alineamiento que tenga como objetivo destrabar ciertos mecanismos de financiación para la Argentina. Si uno lo piensa desde Javier Milei, Marco Rubio, Gerardo Bertain, puede advertir un eje que va en esa línea. Destrabar un financiamiento. La gran pregunta, que es ahí donde yo pongo los peros o las observaciones, es que la última palabra la va a tener Donald Trump y la política económica que él decide tener. Porque si él decide llevar a cabo la política arancelaria que dice que va a llevar a cabo, que es aumentarle los aranceles a los productos chinos, aumentarle los aranceles a los productos indios, aumentar los aranceles a los autos europeos, eso va a generar ciertos mecanismos inflacionarios en Estados Unidos que para combatirlos, Estados Unidos, la Reserva Federal, va a buscar subir la tasa de interés norteamericana y eso podría generar una absorción del crédito de todo el mundo hacia los Estados Unidos cuando Argentina justamente está esperando la expulsión del crédito estadounidense. Sería un efecto dominó. Exactamente. Volviendo a las afinidades, yo creo que hay una afinidad ideológica pensada desde el Poder Ejecutivo argentino en línea con buscar financiamiento y se entiende por qué se eligieron a las personalidades que se eligieron para ocupar cancillería, etc. Se entiende las participaciones en los foros conservadores. También puede haber genuinamente una convicción religiosa de que se está creando un eje contra el mal que puede ser China, Rusia, no lo sabemos, o ciertas ideas de solidaridad alternativas que pueda haber en Sudamérica. Pero la última palabra la va a tener la política arancelaria de Donald Trump. Donald Trump en el 2016 aranceló la economía norteamericana y eso tuvo consecuencias en Argentina 2017-2018, que fue cuando, podríamos decir, se desbarajustó lo que venía habiendo. La última palabra la va a tener la política arancelaria de Donald Trump. Después de algún otro día, José, vamos a hablar de qué pasó con la doctrina Monroe de América para los americanos durante la Guerra de Malvinas, ¿no? Porque hay una partecita ahí de América que no fue para los americanos. Bueno, yo ahí también pondría mil guardas, cuidado, ¿no? Porque también el reemplazo de Mondino por Verthain tuvo como detonante la cuestión Cuba y la cuestión Malvinas. Los dos ejes que, el eje que le interesa a Rubio, Cuba, y el eje que le interesa a la Argentina, que son las Malvinas, guarda que a la hora de la verdad, Ronald Reagan no optó por Argentina a la hora de repartir los reclamos. Pero, bueno, hay que prestarle atención a Marco Rubio, el gran diseñador de la política exterior de Donald Trump. Ellos le dicen los halcones. A los paladines de la política exterior agresiva les dicen halcones. Un halcón de la doctrina Monroe. Ahí va a haber un ordenamiento hemisférico que, bueno, nuestro país va a tener que hacer ahí como malabares entre las inversiones chinas que están en Santa Cruz, el financiamiento chino del Banco Central a través del SWAP. Guarda, cuidado. Ahí se viene una época de mucha atención en materia exterior. Muchas gracias, José, porque has aclarado un montón de cosas. Vamos a ver ahora, en la realidad, cómo se van resolviendo estas cuestiones, muchas de ellas con contradicciones encima. Por favor. Cristian y Caro, ustedes tienen que hacer. Gracias, José y Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier, hasta la mañana. Gracias. Bueno, nosotros tenemos para...